Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal, soy de toda mi móvil, soy iv7659, edición, voy a poner el móvil del silencio, y estamos en el quinto episodio de Cities Islands 2, el nuevo juegazo, como son vos, por cierto, acaba de seguir, bueno, sin querer, ahora como no me acordaba, es que ahora la ciudad estoy grabando en youtube y no, nada mío, pues ahora el centro de salud, pero nada, solo el centro de salud, porque se quejaban de que faltaba salud, eh, hay un pequeño centro de salud de nada, no, es normal, eh, vale, nos piden, para empezar ya, por que no, casicas pequeñitas y oficinas, me encantan los servicios altos, eh, me hemos puesto, perdona, vale, estas son, nada, unas poquitas oficinitas, y tienen dos cosas, o bueno, la demanda de la piscina es pequeñita, lo que vamos a hacer es pintar eso solo, y fíjate, con uno, ya se ha ido toda la demanda, luego, también tenemos demanda de zona residencial de densidad baja, uy, espera, un accidente de tráfico, fíjate, bueno, hola, a ver qué ha pasado exactamente, son tres, uy, la moto, menos que antes estaba apartado, un taxi, fíjate, un implicado es un taxi, me encantan los accidentes, porque cuando se solucionan, simplemente los vehículos desaparecen, se desintegran, no sé, curioso, bien, bien, pues vamos a poner casitas bajas, ahí, a ver si así basta, no crece ninguna, no crece ninguna, vale, he puesto aquí el zoneo y no crece ninguna, bueno, ellas verán, bueno, y estas son oficinas, no, sí, voy a ver si poniendo las asitas epediana y funcionales, es raro, y la demanda sigue subiendo, pero, bueno, cuando quieran aparecerán, no lo digo yo, modas normales, o sea, es tan vale, como digo, en todos los episodios es un bug, además declarado por los desarrolladores, eh, aquí que tenemos, oficinas de construcción, otra oficina, bien, bendy, letras, esto que hace, necesitas software y bloques medios, ojo, bien, y la demanda apriete, pero las casas no salen, voy a ver si las ponemos en otros sitios aparecen, vale, aquí cambiarme las y cambiarme las, pero bueno, que pasa, os ayudo, mira, que os ayudo a todas, Hasta luego, sí. Vale, y todo eso se ha bajado encima, como ya he dicho. Uy, he quitado una para el taxi. Eh, a ver, he resomeado, tío. Pero bueno, yo no había dicho... Pero eso debes estar bugueado. Si yo he dicho que estas... Que no me creen a... Ah, y a la densidad medio. Uy, perdón. Ah, vale, la densidad baja, vale. Sin embargo, la demanda no baja. Me encanta. Vale. Y ahí no crecen. Por algún motivo no les gusta. O es bugueado. Ahí que pasa tráfico, ¿no? Eso es tráfico. Sin embargo, la mayoría girando hacia ahí. Pues vamos a proponerles una solución. Vamos a proponerles una solución rápida y eficiente. Bueno, eficiente, no lo sé. Pero rápida seguro. Eh... Esta... No, pégalo aquí. Y... Mételo... Aquí, ¿no? Eh, nadie ha dicho que lo manté. No. No le mola. No le mola. Así. Ah, sí. Perfecto. Pues... Vamos a retirar el semáforo de aquí. Yo no quiero semáforitos. y veremos cómo se va a liberar la intersección vale y de paso vamos a aprovechar y poner a ver si crece alguna casa y aquí sí por algún motivo ahí no quieren crecer ya podemos aprovechemos y pongamos por donde podamos y así se bajó un poco la demanda no les debe gustar la zona o algo y bueno como no es mi sitio como es la entrada realmente no me importa que a mí no me afecta en nada o es que se atascen madre mía igual es un poco monumental la ola pero bueno se va liberando un poco mira mira ahora vaya más rápido o la intersección está más creado aquí ya va un poco más rápido el tráfico enseguida se desatascarán o no porque llegan más coches de los que entran el atasco se ha ampliado y todo bueno no está más o menos igual y hagan más coches de los que entran y bueno no pasa nada como no llegas a nuestra piedad chicos más nuestro es que me da un poco las narices no los voy a negar no hay un poco o algo no hay un cera vamos a ver si hay un cera ya lo he parado sigan 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 no se paren bueno voy a probar a desanear todas las las agitas que hemos puesto y a resanear y no y ahí no crecen y ahí aquí o ahí pues nada parece que era en un poco donde les vienen ganas pues nada vamos a tirar a estas tiendas que tontas están y vamos a poner a citas en su lugar mansión de moshe o pop 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 perdón mansión de moshe o pop la primera de más vamos a ir ya estamos en un pueblo gigantesco a punto de pasar a pueblo invenso a ver el transporte yo quiero desbloquear el tramvía tengo que decirlo bueno siempre lo digo vale se quejan de la contaminación se quejan en plural os ayudo con el problema y va se han funcionado no hay más misterio vale es irrespirable hay que ponerse las pilas con el tema de la contaminación no es más es ver pues lo siento muy joven no seas la vida aquí en las oficinas no quiere todavía en las oficinas y vale he resaneado eso porque tienen tiendas y no aparecen entonces voy a seguir resaneando mira hay grupos de todos los urbis acules y rojos no sé por qué las asas no crecen aquí simplemente no les da la gana o no será buena zona para ellas pero bueno igual a ver ya va siendo hora de crear un nuevo barrio y ahí bien concentradas así 10.000 personas y bueno a todo el puente monumental también es bueno así que yo creo que podríamos ir creando un nuevo barrio por allí yo lo crearía tipo por aquí un nuevo barrio y si quieres ser asitas bajas sean asitas bajas con toda la demanda que estás subiendo ahora mientras asumimos las árboles que vaya subiendo aún más la demanda y así hacemos el nuevo barrio la área más grande posible por favor ahora esquivar aquí toda esta patraña de cables eléctricos patraña si ya habéis oído bien patraña patraña y la avenida la vamos a llevar hasta el final del mapa y luego andré recto hasta acá y luego lo vamos a hacer y va a dar la vuelta a toda la a toda la urbanización por así decirlo bueno urbanización urbanización más urbanización barrio ahora haremos el layout layout ahí estamos y ahora pues nada vamos a hacer el layout no os lo voy a recordar vale lo hacéis conmigo como de youtuber a suscriptores fíjate fijaos que mejor soy que no os vais a perder ni un segundo de lo que hago ahí mostramos la perfección en los 90 grados y igual os aburre un poco ya lo sé gente pero el programa eso para grabar no me permite pausar en la grabación si no la pausar yo lo haría por ahí ahora lo siento perdonadme compañeros camaradas vale seguimos bajando esta calle sabéis lo que os digo que no vamos a hacer ahora todo el layout vamos haciendo poco a poco no vamos a poner obviamente manzanas tan grandes vamos a claro como tampoco me gusta que haya la autopista la autopista no perdone la avenida principia bueno se me ha corcido la carretera pero igual la dejamos corcida no me apetece ponerme a mover a retirarse ahora no no le mola y al revés si es inmolarle pues nada vamos a hacerlo de otra forma ahí le has dado y una última estas dos van a estar un poco pegados pero bueno ya creamos el nuevo barrio y ahora en densidad alta y tiendas por lo cual imagino será esto será el centro de la ciudad este barrio será el centro de la ciudad pues ay ahora ya no pide ah si si me pide no topaba otra cosa y aquí pues vamos a poner al alta densidad que pasa es esto ah es la contaminación del suelo o del aire o del aire o agua o del aire o agua o del aire o agua perfectos y que vayan apareciendo tiendas y y casas y ya iremos haciendo el layout igual lo hago por el cámara para el próximo episodio tendré el layout de software de cámara pues no se que no hay que se pasa aquí pero bueno voy a ver si puedo arreglarlo o las herramientas de envío y no se aprecia el juego aprovechando mientras repunta la demanda algo tipo así que no me elimine el puente pero al menos saldo un poco más no, esta no es la que yo quiero tipo algo así, ¿no? creo que la estoy cagando más como no sé usar esto ah, ah, no, esta no es me parece ¿qué estoy haciendo? eh, alma, eh, ¿no? vale, he dado claro no sé usar esto, ¿no? pero he dado muy claro una idea de cómo se utiliza esto y la he he ganado más de lo que ya estaba y bueno he dado un buen hito para las aplicaciones viéndolo de una manera un poco más positiva tienen más tiendas A mi me da eh, midiendo ya alta densidad, la mayoría de los que piden siendo alta densidad, yo creo que ya va a ser el centro de la ciudad. Fijote, ya va a haber el dipique más alto, como que la torre espelta. Vale, ehm, tienen un poquito de bajas bajas, nada, pues aquí. Uy, mentira, 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 mentira. Nada, las ponemos, las colocamos aquí, y ya está. Pim, pam, pim. No quiero que me estropee la zona centro de la ciudad. O bueno, vamos quitando tiendas, como total solo en Ejargen. Quitamos tiendas, y ponemos bajas. Vale. Y cuando quieran, a dejen de Ejerd, a donde les vienen ganas es un poco raro. Raro el niño. Como diría yo. Mira, ya van apareciendo por ahí. Ah, vale, creo que haya una acción de tráfico. Bueno. Mira, quieren oficinas. Las opicinas, las voy a ir poniendo aquí, y ya cuando desloquemos las opicinas altas, ya las ponemos por el centro de la ciudad. que va a ser este y va a ser el centro el centro más dentro y donde pondremos tranvía y todo para llegar a un punto ya haremos descubriendo esta manzana por esto solo un barrio de entrada así aún piden más de bueno vamos a poner oficinas y tiendas y voy a poner lo grande y así nos enviamos de las oficinas por un tiempo arregladito con tres para ser suficiente para subir toda la demanda y ahora vamos a seguir con las tiendas y las seguimos cambiando por tiendas de alta velocidad en cuanto esto en cuanto las desloqueemos si no, si porque aún no las tengo ahí y ahí las quiero poner de densidad alta y bueno siempre puedo luego destruirlas ah bueno no se va ahora acabamos de poner esta nueva manzana y van a ir apareciendo vale vale ya van apareciendo cada vez más la demanda también está subiendo bueno vamos a ver cómo aparecen las tiendas por aquí ya llevamos seis minutos de episodio y vale y claro toda esta manzana pues la quitaremos y la moveremos quitaremos la calle del imperio tal y lo moveremos allá o bueno podemos acercar ya en los centros o lo que como va esto bueno hay menos es lo importante bien automista en medio es muy oportuno el nombre porque está en medio de las dos muy oportuno el flujo de tráfico cero bien el volumen máximo han sido dos por hora pero claro esto sirve para los mantimientos de carretera que le hagan esta carretera y luego vuelvan que no es muy oportuno que no es muy oportuno pero bueno uy perdón bien vamos a ver las demandas tiendas solo dejo a las tiendas esponiales pero bueno que ahí ya bastantes tiendas todo hay que decirlo pues para tiendas para el gigante que es crazy colibri eh vale el camión bebidas entretenimiento bueno y por ahí eh que te cuentas consumer apparel vende tejidos no esta mal mal hola tu mira hombre todas las hemos quitado ahora les hacen falta no sé al final va a ser el barrio de las tiendas más en el centro de la ciudad con apenas 216 con apenas 300 habitantes va a ser el centro de la sisa va a ser el más habitantes en el no centro en el centro pero bueno como de momento no es el centro de el centro de momento va a ser esta zona y la montana nueva tiene que poblarse toda esta parte por aquí como vamos con el tráfico bueno vale ya va más rápido villacipi villacipi pues nada vamos a ponerla en el centro venga pues venga pues ahí mismo no no ahora la vemos bien vamos a punto de pasar a pueblo invenso cierto villacipi eficiente bueno sí pero yo la pidieron ah vale buen día 16 eh 16 madre mía eeeh me limzabar bien no es que mal un mar de restos con una gran terapia de las tiendas disfruten de las visitas no es que mal con un cliente no sé yo creo que voy a poner un parquincito más uy voy a poner un parquincito aunque sea super rario no que no se vea en plan eeeh un desperdito llevamos más o menos la mitad de episodio veinte minutos vamos a poner pues aquí y uno grande eh grande grandote bueno me ocupo toda la manzana mmm ahi no aunque me ocupo toda la manzana es por el bien de de del parking y de las arcas porque obro cincuenta euros de entrada y lo mismo con el subterráneo cobrame cincuenta euritos de entrada madre mía cuántas tiendas y sabes eh aún pide más me están gastando una broma eh con tanta tienda fin un pimpad que me hayó a veces Bueno, vamos a poner las cajitas abajo y luego ya si eso las cambiamos a no bajar, así al menos que la demanda baje, entre ahí y la zona de antes a ver si bajamos un poco la demanda, este parque no hay alguien, no, cero de 200, por ahí atrás de la ciudad había un par en el subterráneo estaba siempre llenito, este era, no, este estaba vacío, bueno vacío, la mitad de su capacidad, si lo encuentro a los señores, ah pues si era ese, pero, si porque por aquí no hay más, a ver, igual era este, no, pues era ese, pero ahora está más vacío, ahora está más vacío, bueno es el parque de al lado, también es Ageneti, tiene 97 de 200, y este tiene 270 de 321, pero si es que se llena en baja nada subterráneo, en total vale lo mismo, y este. Oh me dijo, pero, si, 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 esta llenito este, si, vale, pobre de ciudad media ya empiezan a pedir un poco, ya va haciendo ahora, vamos a la yautear un poco más, este, no existe esa, no existe, ay 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 ay, vale, bueno hemos entrado en vía, me encantaría deslotearlo, no me voy a mentir gente, em, lo voy a poner primero ahí, La primera zona de nuestra mía va a ser esta, la zona entre muchísimas comillas dentro. Ojo, repito, entre muchísimas, tal vez miles de comillas. Vale. Acá, y bajamos para abajo. Forma no válida. Pues enchufate aquí. Vale. Y yo, la última y ya por ahora. Perfecto. Mañana viernes. Eh, bueno, vosotros lo veréis más tarde, pero 19, toca. Ah, pero mañana, cuando estoy grabando esto, mañana viernes. Uy, me alejo. Sí, pero yo lo que quiero es ponerlo a 90. Y es que a 180 y me lo conectas. Ahí estamos, o sea, ahí te veo. Bueno, tengo a mi gato durmiendo detrás del ordenador. Hola. ¿Estás despertado ya? Esta es la fiesta. Bueno. Cosas de gatos. Mientras no le hagan nada al ordenador. Que entonces tenemos algún gato así. Vamos a ver, ¿me lo puedes poner a 90 gramos? Gracias. A ver, ¿se ha despertado el por qué? Nadie les obliga a irse. Se va voluntariamente. Perfecto. Vale, ya van pidiendo densidad media. Y más hienes. ¿Qué pasa? Se me ha ido... Vamos a ver, no sé si se habrá roto el zone o algo. Un momentín. Esto lo arreglo yo. Lo arreglado. Ah, pues no. Pues nada. Y mi pavo. Ahí ya está. Vale. Llevamos 25 minutos. Esa es la verdad. Es que se me está haciendo bien. No sé si el contador me llevó a mal o algo. Me está haciendo diferente. Bueno, aquí tenemos más asas densidad abajo haciéndose. Construyéndose. Más que haciéndose. Pues nada, vamos a poner más por ahí. Esto de aquí es el contador. Así te ves. A ver. Vamos a poner un poco de densidad media y de ahí. A ver si el encio tampoco le gusta. Así es. Perfecto. Y quieren también hien dosis. Hien dosis pónmelas por aquí. Ya que les mola esta zona. Ponlas ahí. Ya somos más de 10.000 habitantes. Eso... Mola. Mola la gran mola. Ah, y ya nos aparece de densidad media. A mí los demás me gustan los de densidad alta. Y claro, a ver, pues es que yo tendremos un tiempo largo sin demanda de densidad alta. Porque entre... ¿Qué hay? Oh, hay que tenemos aquí toda una manzana por zonearse. Mmm, ahora tendremos bastante en tener más demanda. Bueno, ahí hay una zona, el brecho de la carretera libre. Bueno, me alegra saber que los habitantes de esta comunidad realmente son todos trabajadores. Fíjate, eh. Es que son todo tiendas. Uy, se me baja el brillo de la pantalla. Vamos a estar aquí un distrito. Mira lo que te digo. Y además esto va a ser una comunidad cerrada. Solo van a poder entrar residentes y trabajadores. Fíjate lo que te digo. Solo residentes y trabajadores, por favor. ¿Qué? No. No, 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 no. Ey, ey, ey. Muévelo. Hasta aquí. Y ya que estás. Hasta aquí para que vean que desde ahí no se entra. Vale, perfecto. Ahora, un año menos renombras por... Futura zona centro. Bueno, voy a poner ya. Luego anda. Centro. Y... No, centro y no. Centro. Ahora. Y veamos. Badenes para... Sí. 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 No, eso no. No sé qué es malo. O sí. No, no, perdón. Eh... Omonía cerrada. A ver qué es esto. Solo se permite a los residentes y trabajadores del diseño. El documental viene a los residentes y reduce la niña y la zona. No afecta a los servicios urbanos. Perfecto. Pues eso, lo activamos. Y ahora es una comunidad cerrada. Ahora, eso lo puede entrar a los residentes y trabajadores. Eh... Solo van a entrar los trabajadores, realmente, porque los residentes casi no hay. Son todo tiendas. Bueno, al parecer aquí hay una pequeña, así la llama. Y me da rabia porque la caja es relativamente nueva. Pero bueno, ya ha llegado el hígado y lo solucionan. Por lo tanto, no hay una pequeña, así la llama. ¡Más tiendas! Bueno, también un poco de casitas media, pero voy a aparecer aquí. Más tiendas, chau. No hay. ¿Quién es que no hay? Va a estar toda la zona centro de tiendas. Que bueno, es la vida real, realmente. La vida real, tú vas al centro y todo es un tiendas. Vale Nada pues ya pues como haciendo En teoría y ahora solo entran Trabajadores y residentes En teoría Repito bien en teoría Claro claro luego eso va como va Vamos a que tenemos un producto un poco raro No lo voy a dejar Y yo creo que en esta unidad no hace falta semáforas Va a haber poca gente Dentra va a haber poca gente Al ser una comunidad cerrada No va a haber casi nadie Yo creo que no vale la pena Tener semáforos Voy a quitar los odios que me hambre Yo creo que no vale la pena Tener semáforos No hay semáforos Perfecto si es que no vale la pena Va a haber aquí Los trabajadores de cada tienda Y los residentes de estos dos edificios Bueno Igual Por eso me gustaría Aquí esta zona tuviera sus propios servicios El cementerio es para toda la ciudad Pero no me importaría poner un crematorio privado Un centro de salud privado Un centro de salud privado Un centro de salud privado Un crematorio privado Si no Eh Bomberos y policía Bueno Bomberos Eh Ahí Es esto Ah si les voy a poner esto Un par de refugios a tres Eso lo valgan para este distrito El restauración La ciudad no tiene refugios Y ya está Escuela Les voy a poner escuela privada Eso es también Vamos Pueblo es inmenso Ey El tramía Bueno Perdón Eh El instituto no cabe Vale Pues el instituto no lo tienen privado El instituto tendrá que ir al de la ciudad Tener distritos operativos Zona centro Este Bueno Me la mejoras y adulta Y lo mismo Zona centro Zona centro Vale Luego Unos bomberos Mejora luz Y Y Zona centro Luego El centro de salud Me Lleas las ambulancias Ah Distrito Pero equivoco Zona centro Uy me estoy quedando sin batería Pues vais a disculparme un momento Uy Mentira Me vais a disculpar un momento Mientras Lo pongo a cargar El portátil El pisi El pisi El pisi El pisi El pisi Las operativas Zona centro Zona centro Zona centro Zona centro No jete Vale Pues ya está Vale pues disculpadme Un segundo que ponga el ordenador a cargar Que se me queda sin batería Yo también cortate Y no un pt Y aún así el juego va bastante bien A él no es perfecto pero claro Yo quiero pensar Es por que acaba de salir Y no por Que juego no pese Y no en un portátil Y no en una torre Bien Lleas las ambulancias Vale Un momentito Give me a moment No sé La próxima cosa Piste Y nos vamos a poner El tranvía Por la zona centro Vale La central de tranvías Pues la vamos a poner aquí Vamos aquí, tres asitas pequeñas Ay, ¿hemos desarrollado zonas? Sí, mira Las asas de alta densidad Y de ahora, conforme vaya surgiendo demanda Vamos quitando Y vamos poniendo de esta Conforme vaya surgiendo Correcto Y ya lo iremos cambiando poco a poco Bien, ahora vamos a poner el tranvías Voy por las ramas Como siempre Vale, vamos a... Bueno, sí, primero hay que comprarlo Nueve, tengo nueve Tranvías, por favor Ahí estamos Vale, ya podríamos crear y tranvías Pero a mí Hola, cariño Ahora estoy hablando con mi auto, ¿vale? Ay, ahí no vale, es un puente Vale, se ha bajado el puente Bueno, pues destruimos estas casitas Como había dicho desde el principio Quería no tener que destruirlas, pero bueno Una pena Venga, ahí mismo ¿Te vale? Ahí te veo Ahora conectaré las ruedas con los puentes Y mejorarla para que quique más tranvías Que va a ser una línea big Y no, que os digo Aquí, en esta zona No va a haber tranvía de momento Aunque sea la demás lo pueden necesitar Quiero concentrar las ruedas en esto En la comunidad cerrada Y más tarde, y solo más tarde Igual ya me pienso si los pongo ahí En esta zona es mucho más grande y podría necesitarlo más ¿Podrías dar la vuelta ahí? Ahí te veo Y enchufatea Perfecto Vamos a hacer que dé la vuelta a la avenida Grande Y si vemos que va bien y que es utilizado Pues lo meteremos por algunas, algunas, algunas Por algunas calles interiores En líneas distintas Si no va a ser infinito esto Vamos, vamos No, no, no No Cachíguenla mal No Pues eso es ahí Nada, me busco una roca más rápida Pero yo no te digo que busco una roca más rápida Yo te digo que hagas lo que yo te digo Vale, en teoría ya tendríamos una vía Sí, hula No, a ver La vía puede perfectamente entrar desde la cochera Perfecto, pues nada, gente Coloquemos las paradas Aquí y aquí Aquí y aquí Mismo Aquí y aquí Vale, pues como queda poquito tiempo ya de episodio Lo que haremos será Dar una vuelta en tranvía Aunque la mitad esté vacío La mitad de la línea vaya a estar vacía Se siente Mucho Mucho lo siento yo Pero bueno No importa La mitad lo veréis en blanquito Pero bueno Y ahí nada mejor El El blanco Bueno, más bien el verde Que el verde de los árboles en la naturaleza ¿Eh? Y Vamos a hacer dos líneas ¿Vale? La que va Y la que viene Como no sabremos Luego cómo voy a describir el layout Si más tarde hace falta moverlas Las muevo Eso no es problema Esa vez moverlo Me parece Las dos en el mismo lado ¿Verdad? Ahí está Bueno, ahora las voy a separar un poco más Porque tampoco quiero aburridos con la vuelta Que ahí es todo Blanquito Aquí en la curva No ¿No? Eh, no Ahí no le gusta Ah, no No quieres Vale, pues aquí Que de percepción Buen sitio Es la zona Y ya vuelve a estar Pobladilla Pues nada Gente Vamos a crear Las dos líneas Voy a poner pausa Para crearlas Y así Y así Al primer tranvía Que pase Lo pillamos Ja, o sea Vale Hay unos pequeños bugs Con el tranvía Que hay que decirlo Y a veces Se vuelve loco Y da la vuelta Y luego se vuelve a poner Uy, no, mira Es algo muy strange Mira, sabéis Lo que voy a hacer Pongo solo una línea Voy a poner solo una línea Porque como tampoco es Realmente Con un lado Vasco No, si van a ser 100% la misma ruta Con un lado Vasco Las pongo Por si algún día Me apetece ampliar Y ya está Pero creo que Con un lado Valería No hace falta Tenerla A los dos lados Bien Ahí Aquí No Mentira Aquí Me parece que en algún lado Me he columpiado ¿Verdad? Y ahí Me he columpiado En teoría No es por ahí Sino Por aquí Por el lado Que toca Por aquí Por aquí Por aquí Y ya Me completa La ruta Vale No vamos a tener la demanda Hoy es solo Para ver el tranvía Ahora Para no salir Digo yo Míralo Aquí Vamos al primero Ahora Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Ponerlo En azul Mi color favorito A las Oscuritis Venga Vamos a Ir En este Tram Pues nada Gente Yo me despido No os vemos en el siguiente video Ha sido un placer Estar con Me otro Os quiero Vamos a Todos los que habéis Este episodio Y nada Nos veremos En próximos episodios Chao Chao No os vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!